Hola gente, ¿cómo están? Espero que estén de lo mejor. Acá les traigo un nuevo video en el que voy a claspear lo que vendría a ser hasta Shiny. Como ven acá tengo un montón de méticos Shiny, pero lo más importante es esto. Ya tengo los cristalitos, estuve jugando bastante para conseguirlos. Y bueno, lo que vamos a hacer es agarrar al más fuerte que yo tenga, que es este de acá. Ojalá, no me hubiera tocado uno con Pleasant. Me tocó este con PES al 3, por suerte. 1, 2, 3, 4, 5. Está este con el Tini, pero bueno, voy a profetir la PES al 3. Vamos a ir acá, Shiny, y vamos a craftearlo. Uy, se quedó bullo infinito. Uy, mirá eso, amigo. Uy, re fachero. A ver, acá está. No, amigo, está increíble. A ver las habilidades. 1, 2, 3. Y hace un golpe al piso rarísimo. Pensé que iba a ser el Dornado. Está buenardo igual. La idea es media rara, pero está bueno el personaje. Solo con él, ya con desbloquearlo, nada más ya pegó... 1, 3B. Una banda, amigo. Vamos a ver cuánto pega el personaje, más o menos. Acá está. Vamos a poner uno a nivel, por ejemplo, 180. En versión Shiny, pega 120B. Y el de la isla anterior, pega 110, o sea, pega 10B más. Vale la pena, y capaz que a mí sí, porque yo tengo un par de Saitamitas y Ichigo. Es más, mi otro personaje mejor es el Ichigo, así que podría cambiarlo por él. Así que supongo que más o menos iré viendo a eso. Tipo, me lo cambiaré por este. Pero está buenardo. Tipo este, me encantó. Tengo una banda más, así que cuando pueda que los tengo otro más. Pero por ahora me voy a quedar así. Me tocaron ya los secretos. Pero bueno, este video era para mostrarles el personaje. Espero que les haya gustado. Y déjenme su opinión por los comentarios, más o menos, qué piensan del personaje y todo eso. Si les interesa ver cuánto pega a nivel 200, este es el daño. Hay 160 es este, 150 es este, 170 es este, 175 es este y 190 es este, más o menos, para que puedan verlo.